hola a todos y bienvenidos al play de pokemon esmeralda no no yo soy ratiose21 y bienvenidos a esta serie el cual es el penúltimo capítulo de esta serie porque en teoría en el capítulo de hoy vamos ahora sí a atravesar lo que es todo a terminar lo que la calle hay aguantan la calle victoria y después después de que victoria sigue el alto mano de cual el alto mano lo voy a dejar para el último capítulo ya que el último capítulo va a tener alto mando y campeón así que vamos para allá como verán decidió en el capítulo anterior fue una masacre total murió uno de mis pokémones preferidos que es lo que el cual era un escándalo y que me estaba dando muchísima seguridad pero nunca pensé que ese malito blanco iba a aplicar una estrategia de altísimo nivel el cual intercambiar un pokemon a magneton y no permitirme que yo cambia a loki y entonces me lo mató de una manera muy muy fácil y algo épico también tengo que admitirlo pero en fin de modo tenemos que concentrarnos tenemos un compañero que se llama guille es unaron pero vamos a ver si su experiencia evoluciona pero bueno si no evoluciona lo veremos ya en su etapa evolutiva final en el alto mando así que vamos a empezar voy a ponerme el repelente el cual me quedan poco repelentes espero qué espero hacerlo con eso así que vamos a a regarla aunque si tiene destello ya me había espantado que no iba a tener destello vamos a utilizar esa fuerza en el cual utilizamos en el más hojita chai ni que capturé al inicio de la feria y vámonos por por aquí yo digo abajo y arriba vamos seguimos ok por aquí me quedé para ganar para ganar en la liga porque no debes contar con la confianza de estos pokémon bien en primer combate y es un play doll rolex what tormenta arena vamos con surf le di a clay doll una digo le di a rolle swap un ítem que se llama agua mística el cual potencia todos los ataques de tipo agua y este sur tiene que pegarle muy fuerte y no creo que lo mate ya que con la con el móvil con el movimiento que acaba de hacer ley doll aumenta su defensa especial y su y su defensa normal creo yo hiper rayo el cual falló afortunadamente y con su yo lo derrotamos vamos a poner a hecho hasta abajo porque no quiero confundirme de ponerlo de inicio voy a poner a rolle swap de inicio y a seguir adelante a ver qué clase de pokémon en no sé no vamos a encontrar por arriba que hay un ítem es un más pp que pudiera servirme ya de caral alto mando pero por el momento no me sirve de nada no tengo idea para dónde para dónde me tengo que ir repelente y es el último lamentablemente y no tengo idea la verdad parece que me devolvió otra vez aquí ya si me devolví entonces vámonos por acá y por aquí arriba ok esto es así así golpe roca restaura todo nada más restaura todo en caso de que tenga problemas en el camino y aquí está la escalera y creo que por aquí está el final no no es el final todavía me falta buen tramo vamos por arriba y subimos por la escalera y no tengo idea de dónde me encuentro vamos por abajo bueno vamos a continuar seguimos seguimos y el repelente dejo de hacer efecto espero tener otro repelente vamos a buscar diferente repelente no me digan que no tengo repelente pues vaya no tenemos referente el cual es un problema grave ya que no vamos a un combate doble no esté ya lo combatimos no puedo huir este es el problema que tengo con los pokémones salvajes no puedo escaparme de algunos y me van a estar haciendo daño voy con rayo aurora y no le alcanzo a derrotar estoy en problemas no puedo continuar así vale ojo ahora no puedo escapar vamos con sur derrotado estoy en un grave problema porque manos de apareciendo pokémones de alto nivel y espero que esta vez si me dejen escapar como ahorita y combate quería por un pokémon bueno buscar morir vaya la coincidencia aire apilado no hace gran daño un sable hay vamos con un roble swap hay que utilizarlo al máximo ya que ya está a punto de nuevo la sombra aguántalo restaura todo vamos con sur otra vez con sur derrotado seguimos por arriba a ver que nos encontramos otro volva de espero que me deje huir esta vez huimos y seguimos por aquí arriba aquí hay otro entrenador vamos a ver qué clase de pokémones tiene este entrenador guay no me dejan huir eso está mal dodrio vamos con hidrobomba y ataque me va a hacer gran daño y no lo derroté de un solo ataque vamos con sur otra vez con sur ya tengo débil a over sky viene electro y vamos con el jainer espero que no utilice explosión este electro porque si no si estoy en un grave problema morisco seguimos con morisco otro morisco no malita sea aguantalo el jainer estoy en graves problemas en muy graves problemas lo que le quito lo que le quito lo que le quito no mames tengo el restaura todo aquí a over sky cambiamos por over sky morisco morisco derrotado chiptree qué mierda está pasando vamos con side ya que tiene ataque tipo veneno no puede ser el jainer ha muerto no 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 mames no no mames over sky surf derrotalo por favor estoy en graves problemas el jainer ha muerto ay no bueno por lo menos y ya está evolucionando ya está evolucionando un pokemon ya más decente es un liron si no me equivoco y tenemos una evolución y ya ha evolucionado a liron el cual si me gusta esta idea malita sea todavía no puedo creerme lo de jainer me están haciendo mierda en este juego pero mierda me están haciendo mierda me están haciendo en este juego déjame escapar por el amor de dios quiero irme de aquí la salida espero yo que esté la salida por aquí vamos con surf ya que muere de un solo golpe la salida por el amor de dios la salida no está la salida no quiero combatir contigo no encuentro la salida por ningún lado y tengo que regresarme a la hay rayos voy a regresarme otra vez al principio porque ya tengo otro pokemon muerto y no me gusta esta idea de tener pokemon ya debilitados tengo tres pokemon en este momento también no asegurarán que la salida está por alguna parte pero no me están haciendo mierda en este juego pero de una manera increíble me voy a regresar me voy a regresar y vamos a curar a los pokemones y a ver que clase de idea se me ocurre esta vez porque ya no ya no está bien mi pokemon vamos a dejar a jainer en la caja de muertos y a quien voy a traer ahora claro tengo a trapping pero todavía no ha evolucionado así que por si las dudas en caso que esto se ponga a ver mira creo que voy a traer a tristar al equipo porque son un poco más tipo agua eléctrica y me va a servir de cara al último al último al campeón de la liga pokemon si es que llevo la verdad ya no lo creo pero lo único bueno que se me ocurre pero por mientras voy a traer a al que tenga más nivel venjaja o a trampinch muestra venjaja por el momento ya que va a ser un pokemon soporte soporte de que en caso de que nos pase lo peor el va a ser el nuestro escudo poderoso y antes de meterme en más rollos voy a hacer un pequeño cambio voy a traerme a a loki solamente un momento porque porque ocupo comprar items debía haberlo hecho esto de un inicio no lo hice debía haber volado irme a no sé a cualquier ciudad luego irme a un centro pokemon comprar todos los repelentes que puedo 20 y alguna cuerda huida cuerda huida no hay cuerda huida pero creo que con esto es suficiente vamos a utilizar vuelo nos vamos a ciudad colosalia dejamos a loki dejamos a loki en la caja de muertos y nos traemos a venjaja para porque la verdad no se me ocurre algo mejor vamos a ponerla abajo que tiene venjaja tiene pistola agua que le da de arriba atracción una mierda de ataques estoy en graves problemas el equipo no sé cómo va a quedar fin el equipo ya que me están haciendo mierda y vamos a la mochila máximo repelente y ahora sí vamos a encontrar finalmente donde es la donde es la malita ruta para salir de aquí el cual ya llevo bastante tiempo creo que es por aquí digo por allá arriba pero no logro saber por qué camino por qué camino es y me regreso exactamente donde mismo vamos a subirnos por aquí estoy dando vueltas a lo estúpido se me acabó el repelente seguimos por este camino y no tengo el jayner para usar destello espero que alguno de mis pokémones pueda tener destello porque si no me voy a volver loco destello está ahí le voy a quitar que será bueno paralizador al cabo es que después se lo puedo devolver el ataque con el recuerda movimientos vamos a usar destello empujamos a esta roca empujamos a la otra roca no vamos por aquí y veamos por abajo bajamos por esta escalera podemos subir vamos a ver aquí a la derecha creo que no he ido por este camino sí o creo que debería de haber más camino vamos a utilizar surf y todo porque ese volva tenía más ataque que yo digo más nivel que yo y puede que sea por aquí no lo sé muy bien todavía pero voy a utilizarlo no voy por ahí ok mochila mochila máximo repelente que al cabo se Oversky tiene cascada y no encuentro el malito camino no encuentro el malito camino me estoy regresando subimos ay me estoy desesperando por abajo no 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 hay un no hay el camino la verdad no 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 lo encuentro por más que lo estoy intentando no estoy encontrando la salida de de este camino victoria hay algo que no he hecho pero no recuerdo dónde ni cómo o qué me estoy pasando vamos a irnos tranquilamente por abajo a la izquierda hay que pensar bien por dónde puede ser por acá abajo no es no por aquí no es definitivamente vamos a bajar esta cascada maldito repelente llevo cinco repelentes usados aquí 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 creo que aquí es vamos a ver tengo roles sigue que hay combate es por aquí vamos con surf derrotado un sol rock seguimos con surf derrotado de un solo golpe esto se pone muy tenso un sable hay vamos con surf oh crítico surf muy bien nivel 46 un absolute seguimos con roble swag surf muy bien muy bien muy bien por aquí es el camino surf muy bien venga medicham tengo que cambiar over skype porque es tipo luchador y le pega fuerte al tipo hielo vamos con surf hidrobomba otra vez surf que mierda de pokemon venga telepata surf ok esto se pone muy intenso ludicolo sai vamos con ácido otra vez ácido ok lo derrotamos y sufrió bastante daño a sai no me está sirviendo de mucho sai y por aquí está la salida no no mames no era por aquí por aquí es ya mira la escalera por favor por favor por favor quiero que esta sea la salida aquí está la salida pero no hay ningún item ya me quiero ir me quiero quiero salir de esta no mames hay otro combate hay otro combate pero no se quien poner de inicio ah vamos con roble swag rayo aurora muy bien peliper vamos con roble swag descanso muy bien seguimos igual vamos a golpe cuerpo para tratar de paralizarlo a este pokemon muy bien rayo aurora esto se pone tenso que hay un combate 2 contra 2 me les puedo ir por aquí y ahí está la salida bueno voy a terminar el combate espero no arrepentirme de combatir con este con este un slacking surf rayo otro surf muy bien dos flops vamos over sky tienen molisco tóxico hidrobomba no que mierda de pokemon roble swag surf tóxico descanso uno dos estrategia de mierda esta usando este me envenena utiliza y se me acabo lo surf rayo aurora me envenena ojo crítico no puedo más voy a curar a mis pokemones y ahorita vuelvo tengo 82 pasos que hacer ciudad colocialia venga ya me quiero ir venga llega la maldita liga del centro pokemon llevo ok ya por último voy a tratar de vengarme con el último entrenador que me hizo falta tú me hiciste falta y garevoir vamos con golpe cuerpo golpe cuerpo también derrotado slacking seguimos igual surf no te pases de lanza demolición 47 bueno aquí ya ahí estoy ya no quiero combatir más es todo y estoy en graves en graves problemas al final de cuentas no me sirvió jaja no sé me va a dar a ponerlo con el layout porque al cabo es que nos guste y entonces bueno ya terminamos lo que tenemos que hacer el problema es que no me esperaba la baja de 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 jainer porque jainer era seguro contra 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 el campeón de la liga pokemon que trae puros pokemon de agua vamos a ver que equipo me puede que equipo puede ser bueno vamos a la caja vamos voy a armar el equipo ahorita momentáneamente no voy a hacer actualización del layout porque es 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 mucho rollo ya lo actualizo ya cuando hace el último capítulo tengo que traerme a tristar porque porque es un pokemon tipo agua eléctrico eso me gusta bastante voy a quitar a cheto porque pues está muerto se me han muerto actualmente 2 4 6 12 14 16 17 pokemon se han muerto en esta serie y voy a traerme a trapinch y creo que este sería el equipo el otro candidato sería creepers pero no tiene mucho sentido traerme a creepers si tengo a trapinch y además tener 2 pokemon tipo tierra contra el campeón que trae puros tipo agua no me gusta la idea vamos a ver el equipo bueno voy a curarme primero antes que nada y por último vemos el equipo roleswag un well rain un over sky carados hay guille andy tristar tengo 3 pokemon tipo agua estos se me hacen muy familiar porque en pokemon cristal muslock tenía 3 o 4 pokemon tipo agua pero cada uno tenía diferente su segundo tipo era diferente en este caso aquí está pasando exactamente lo mismo a roleswag over sky y tristar agua hielo agua volador agua eléctrico curiosamente tanto tanto garados como lanturn fueron utilizados en el nuslock anterior pero la verdad ahorita no tengo de otra salida porque es el mejor equipo que puedo tener en este momento roleswag roleswag va va directamente con el salamence si o si se va a enfrentarse en un tiro buenísimo over sky garados me puede servir para cualquier cosa side la verdad no sé que ponerle este pokemon no me hace los últimos los últimos combates que he tenido como vieron contra el ludicolo me dio bastante problemas pero me sirve para dormir o paralizar pokemones le voy a regresar el movimiento le voy a quitar destello y le voy a regresar el paralizador agron agron guille este puede ser clave un pokemon que me aguante una gran defensa un buen ataque puede que sea muy lento pero algo seguro eh algo seguro como loki guille lo tiene guille es ese pokemon que me puede aguantar un buen trancazo y puede pegar muy fuerte lamentablemente no me va a servir contra pokemones contra pokemones tipo agua porque me van a hacer mierda totalmente tiene muy baja defensa especial eh un flygoon un flygoon puede ser algo muy interesante tener un flygoon no se que tipo de movimientos vaya a tener ese flygoon pero bueno ya lo veremos mas adelante y por ultimo lantor que de hecho no he visto que 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 habilidad tiene tiene la de cambio cambio electricidad por ps no me servía mas mucho el de absorción absorción de agua pero creo que no lo tiene no lo tiene chinchado creo yo entonces este es el equipo la verdad es un equipo todavía sigue siendo un equipo muy interesante a pesar de la pérdida de jayner traigo a tristar el cual no todo está perdido aunque jayner ya le tenía gran cariño porque podía paralizar podía utilizar trueno pero lamentablemente ya no lo tenemos así que tenemos que pensar detenidamente como le voy a hacer para vencer el alto mando y al campeón la verdad la veo bastante difícil ok les voy a decir los niveles sexto sal 49 fátima 51 nevea 53 dracon 55 y el plurial 58 así que voy a tener a los pokémones al nivel 53 53 55 va a ser el máximo nivel que van a tener mis pokémones eh vamos a ver que va a pasar después este es el penúltimo capítulo el último capítulo va a ser alto mando y a ver si alcanzo al campeón espero lograrlo pero hay que tener fe hay que tener fe hay que tener confianza me ha ido muy mal en este Nuzloc definitivamente pero todavía podemos eh sobrevivir bueno sin más que decir no se pierdan el próximo capítulo y último de esta serie el cual va a ser el final sabremos si este Nuzloc se pierde o se gana eh voy a prender velas y toda la cosa a rezar porque si si la veo muy difícil pero bueno lo sabremos en el siguiente capítulo así que no olviden de darle like comparten suscríbanse y yo los espero hasta la próxima muchas gracias por acompañarme hasta estas alturas y ya pronto sabremos de la nueva serie sale ahí nos vemos para la próxima adiós